¡Hola! ¿Qué hiciste, Lucas? ¿Es un balón? Sí. ¡Guau! Lo llenaste de agua. ¡Guau! ¡Mire cómo está el día! ¡Hey, baby! ¿Qué tal? Estamos aquí un poquito malo de la garganta. He estado malo yo de la alergia por la mucha poli que hay aquí en Oregon. Pero ahí la llevo, ahí la llevo. Pues hay que ponerle... Echarle ganas. Echarle ganas. Pero sí, me he puesto malo estos días, sí. Y aquí estamos disfrutando de la naturaleza. Con la familia en iglesia. Con la familia de Cristo. Exacto. ¡Muy bien! 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 Ya que no. Si te vas a gastar la jarra. ¡Eso es todo! ¿Cómo está el café? déjenlo comer, déjenlo comer, verdad Hansi que te dejen tranquilo comer buenos días buenos días como están mi gente, saluden que estamos haciendo bueno yo me incluyo como que yo también que están haciendo panqueques con huevo, chocolate yummy chocolatito, huevito y panqueques y hecho por las mejores manos bueno, eso sí wow chocolate crepas, strawberries, salchicha huevitos frijoles costadas chiquita chiquita frijoles frijoles yu 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 para ver con sus chiles de chate mira No, ¿por qué no? Eso. María, ¿cómo estuvo el desayunito? Mira, dejaste el plato lleno. It was good. ¿Cómo es verana? Dos. Bien. Carlos, Liberty, ¿cómo estuvo el desayuno? Perfecto. ¿Sustificados? Eso es todo. Mira qué hermoso día. Fresquecito. Y Lucas está contento porque vamos a ir al parquecito, ¿verdad? Sí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ay, está caminando, Yuana. Ven, mamá. Ven, vente. ¿Por qué estás caminando? Vámonos a la plaga de San Joaquín. Go, go, run, 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 run. Corre, Lulu, corre. ¿Dónde? ¡Oh, es un perro! A ver si se puede mirar mejor. ¡Oh! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Crees que ella va a conseguirlo? Haciendo el bebé? A ver... Buena prueba, buena prueba. A ver, hazlo de nuevo. Oh, casi ahí. Es difícil, con el bebé. ¡Eso es todo! He's having so much fun. A ver, Lulu. Ahora tú, Lulu. Dale, Lulu. Eso. ¡Ah! ¡Buen trabajo! Ahora están jugando y le voy a preguntar a uno de los equipos a ver cómo les fue. ¿Cómo fue el juego? ¡Buenos! ¿Están ganando? ¡Five veces en un año! ¡Wow! Liberty, ¿cómo se siente ser la ganadora? ¡Oh, sí! ¡Lo maté! ¿Te perdiste? No, yo gané. ¿Estás parte de la equipo? ¡Oh! 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 ¡Hey, chicas! ¿Dónde van a jugar uno? ¿Dónde van a jugar uno? ¿Dónde van a jugar uno? ¡Sí! Bueno, esos son enormes. Esos son jumbos. ¡Oh, Lulu está dormidos! ¡Oh! 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 ¡Cuidado de las habilidades, Manny! délele con todo ah lo puse nervioso creo en la cámara a ver diego eso a la leyenda es que el sol está muy fuerte ahorita dale Gustavo eso oh oh dale Pastor el sol fue el sol eso oh dale Hansi eso oh este juego se está poniendo intenso y continúa y continúa y continúa y continúa oh oh yes pásenla pásenla dale wow eso fue increíble eso fue increíble Ana yo creo que tienes que ganar dale 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 pásenla 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 en serio en serio bien para allá eso es todo Humber Humber que explicativas tienes del juego Humber no quiero cámaras cámaras no prepárense porque sí yo te la abandono pásenla 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 Que t Te Jorie pásenla ah, yo corriendo I could have done that easily How do you feel, Carlos? Oh, oh, oh Eso, Vegas Eso Ya estamos preparando la escena para una guerra de water balloons Um, so far we are stuck on something Lucas is very excited But we got stuck here We can't take this off Let me try Okay, Shalom is trying I'm done Ahora sí estamos listos para la guerra The balloons Are you ready? Yes Yes I'm so excited Me too I'm excited Are you excited? For the water balloons Lucas, ready? Let's go Go Ahaha Wooo Ahahahah Ah, ahah Ah goin' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere atacar? ¿Quién quiere atacar? ¿Quién quiere atacar? ¿Quién quiere atacar? ¡Oh, Dios mío! ¿Está miedo? Están viniendo a ti, viniendo a ti. ¡El hermano Alex! ¡El hermano Alex! Este campamento fue de gran bendición en muchas maneras. Gracias por ser parte y ahí nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!